Estimados alumnos, bienvenidos una vez más al curso de Finanzas Corporativas 2. En esta oportunidad desarrollaremos la sesión número 4, correspondiente a la unidad número 2. El tema a tratar es la política de endeudamiento financiero y evaluación. La política de endeudamiento financiero y evaluación. Una empresa deberá formular la política financiera en función al plan estratégico vigente, lo cual quiere decir en función a sus objetivos, a su misión y su misión y el plan estratégico que sea planteado. Reiterando lo indicado en el tema anterior, a referirnos al plan estratégico vigente, dicha política financiera deberá reflejar la visión de la empresa. Quiere decir que en base a la visión que se ha planteado la empresa, va a determinar esta política de endeudamiento para el logro de sus objetivos estratégicos. Tenemos dos tipos de política. La primera es la política agresiva. La política agresiva implica analizar las estacionalidades a fin de equiparar las necesidades de activos de corto plazo según la estacionalidad vigente. Como sabemos, la estacionalidad de los productos va a depender de la época del año. En algunos meses o en algunos periodos hay mayores ventas y en otros va a haber menores ventas, dependiendo de la estación del año y del producto. Esta política es propia de las empresas que van iniciando sus actividades empresariales, o sea, aquellas empresas que vienen formándose o vienen creciendo. Dentro de esta política agresiva, la empresa financiará el activo fijo, al decir activo fijo nos referimos a inmuebles, maquinarias, equipos, y parte del activo corriente con financiamiento de largo plazo, entendiéndose el capital de los dueños y emisión de bonos en caso de las corporaciones, dejando la otra parte del activo corriente para ser financiada por crédito de corto plazo. En esta imagen podemos apreciar lo mencionado de una manera mucho más clara. Tenemos aquí los activos de corto plazo temporales, de color azul. Tenemos aquí los activos de corto plazo permanentes, de color rojo. En este caso tenemos que están financiados mediante deuda a corto plazo. Ahora, también tenemos un financiamiento de largo plazo, o sea, deuda y capital. ¿Para qué? Para los activos fijos. El segundo tipo de política empleada es la política conservadora. ¿En qué consiste la política conservadora? Implica reducir el riesgo del financiamiento, manteniendo un stock alto de dinero disponible para las inversiones. Entonces, estamos hablando de tener una cantidad de dinero bastante amplia para diferentes tipos de inversiones de gran magnitud o que requieran bastante capital. Esta política es propia de las empresas que han consolidado exitosamente sus actividades empresariales y pueden ser reconocidas por sus espaldas financieras. O sea, nos estamos refiriendo para empresas que ya están consolidadas, para empresas que ya están implantadas, ya tienen tiempo en el mercado. Estas empresas son las que implementan la política conservadora. La política conservadora implica satisfacer todas las necesidades de financiamiento con deuda a largo plazo. Todas las necesidades de financiamiento con deuda a largo plazo. Bajo esta política, la empresa mantiene una cantidad relativamente grande de efectivo, valores negociables e inventarios. Aquí nos estamos refiriendo básicamente al activo corriente. En esta imagen podemos apreciar que tenemos aquí los activos de corto plazo temporales, los activos de corto plazo permanentes, los activos fijos y todos están con financiamiento de largo plazo, o sea, deuda y capital. Esto es lo que caracteriza a una política conservadora y a las empresas que la implementan. Conclusiones. Una empresa deberá formular la política financiera en función a su plan estratégico correspondiente. Recordemos que el eje que determina la política financiera, cómo nos vamos a financiar, viene a ser el plan estratégico de la empresa. Dicha política financiera deberá reflejar la visión de la empresa. Acuérdense dónde la empresa quiere llegar y cómo quiere hacerlo. Entonces, al plantearse estas preguntas, nosotros podemos determinar cuál será la política financiera más acorde a la empresa y a las características de la empresa. Se pueden señalar dos enfoques, los cuales los hemos desarrollado. ¿Cuáles son? La política agresiva y la política conservadora. Muchas gracias por su atención. Nos estaremos viendo en la próxima sesión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!